Me tomó años aprender estas lecciones, pero puedo resumírtelas en un momento. 1. La vida no espera a nadie. Levántate todos los días. Exige esforzarte sin importar nada. 2. Asegúrate de cuidar bien de ti mismo. Si algo te sucede, el mundo seguirá y te quedarás atrás. 3. Si no trabajas para construir la vida que sueñas, alguien te contratará para construir la de ellos. 4. Trabaja en silencio. Celebra en privado. A la gente le encanta arruinar las cosas. 5. No te arrepientas de tu pasado. Solo aprende de él y sigue adelante. 6. A nadie le importa. Trabaja más duro para ser mejor cada día. 7. Ignora el consejo de cualquiera que no vive la vida que tú quieres vivir. 8. Domina tus emociones. Una mente en calma puede manejar cualquier situación. 9. Si encuentras a alguien mejor que tú, no odies. 9. Pídeles consejo y coopera con ellos. 10. A través de estas verdades, he descubierto patrones que nos frenan. 10. Enemigos que no sabes que los tienes. 11. Aquellos que se esconden en las sombras de tus decisiones y hábitos diarios. 11. Tu primer gran enemigo es la zona de confort. 11. Es ese lugar donde te sientes cómodo haciendo lo que siempre has hecho y simplemente rechazas cualquier cambio. 11. En nuestra sociedad existe una tremenda resistencia al cambio. 11. El 80% de las personas siempre encuentra motivos para no cambiar, incluso si ese cambio es positivo o beneficioso. 11. Como ser humano, eres una criatura de hábitos. 12. Cuando comienzas a hacer algo, pronto te sientes cómodo con ello. 12. Después de un tiempo, te vuelves extremadamente reacio a cambiar lo que estás haciendo o la situación en la que te encuentras. 13. Te vuelves complaciente y finalmente empiezas a tener miedo de cambiar por cualquier motivo. 14. Entras en lo que llamamos una rutina y cuanto más tiempo permaneces en ella, más profunda se vuelve, hasta que finalmente pierdes toda esperanza de cambiar o mejorar tu vida. 14. El segundo gran enemigo que frena a la mayoría de las personas es lo que se llama la indefensión aprendida. 15. Es cuando te sientes impotente y abrumado por tantas cosas que suceden a tu alrededor. 15. Lamentablemente, la mayoría de las personas sienten que no hay nada que puedan hacer para mejorar sus vidas. 16. Y la señal predominante de que se ha instalado la indefensión aprendida está contenida en las palabras no puedo. 16. Si sientes que no puedes perder peso, que no puedes conseguir un mejor trabajo, que no puedes mejorar tus relaciones, que no puedes aumentar tus ingresos, que no puedes mejorar tus conocimientos o habilidades, 16. Es ahí donde se ha instalado ese sentimiento de que no puedes hacer lo que realmente quieres. 17. Porque lo has intentado sin éxito tantas veces en el pasado, has llegado a la conclusión automática de que no hay nada que puedas hacer para cambiar tu futuro. 18. No estás indefenso, ni atrapado en una rutina o en una zona de confort, excepto por elección. 19. Los dos factores que crean ese sentimiento de impotencia y de estancamiento son el miedo y la ignorancia. 20. El miedo es y siempre ha sido tu mayor enemigo. 21. El miedo y la duda hacen más para evitar que sueñes en grande y logres grandes cosas que cualquier otro factor. 22. El miedo al fracaso se aprende en la primera infancia cuando te decían una y otra vez no. 22. No te alejes de ahí. No deja de tocar eso. Siempre la primera palabra que escuchabas era no, repetidamente sin cesar. 23. Tus padres siempre estaban tratando de protegerte diciéndote no. Basta con eso, aléjate de ahí, deja eso o mira lo que has hecho. 24. Y después, como adultos, cada vez que se te presenta una nueva oportunidad, una nueva posibilidad, un desafío, una cita, un trabajo o un ascenso, lo primero en lo que piensas es, no puedo. 25. Así que, cada vez que te enfrentas a la oportunidad de hacer algo diferente, tu respuesta natural, que te mantiene estancado en tu zona de confort, es, no puedo. 26. Lo más maravilloso de superar los miedos es que, si el miedo al fracaso se asocia con el sentimiento de no puedo, los psicólogos han descubierto que en realidad puedes cortocircuitar o anular ese miedo diciéndote con fuerza, 27. Puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo. 27. Así que, cuando tengas miedo de algo, ya sea hablar con alguien, confrontar a alguien o lidiar con alguna situación, repítete una y otra vez, puedo hacerlo, y luego simplemente ve y hazlo. 28. Te sorprenderás. Tu miedo desaparecerá. Recuerda, el miedo es el gran enemigo. Tu trabajo es deshacerte de ese miedo al fracaso, que te frena y te paraliza. Es la misma razón por la que las personas permanecen en relaciones donde son abusadas, infelices o insatisfechas. 29. El miedo es la más sutil y destructiva de todas las enfermedades humanas. 30. El miedo puede impedirte hacer algo que sabes en tu interior que eres capaz de hacer, pero te paraliza. Es como si estuvieras bajo un hechizo hipnótico. 31. Imagina que alguien agita una varita mágica y que, a partir de ahora, todo lo que hagas tendrá éxito. 31. Terminas este video y puedes hacer cualquier cosa, llamar a cualquier persona, viajar a cualquier parte, comenzar cualquier proyecto o intentar lo que sea, y tendrías éxito en todo. 32. No te das cuenta del papel que juega el miedo en tu vida hasta que piensas en qué harías si no tuvieras miedo. 33. El miedo al rechazo es el segundo gran miedo. Se aprende cuando de niño te decían, es mejor que no lo hagas o te meterás en un gran lío. 34. Tus padres te retiraban su amor y afecto, expresaban desaprobación o enojo por lo que hacías. 35. Así que aprendiste a una edad muy temprana que, si querías llevarte bien, más valía hacer lo que te decían. 36. Luego, te convertiste en adulto, y eso se volvió inconsciente. Ya está programado en tu mente subconsciente. 37. Y así, muchos adultos se vuelven hipersensibles a las opiniones y críticas de los demás. 37. Por favor, al menos sé tú mismo. 38. Si tienes que dudar, decide qué es lo que realmente quieres hacer. 39. No sacrifiques tu vida por lo que piensan los demás. 39. El hecho es que, si supieras lo poco que los demás piensan realmente de ti, te sentirás insultado. 40. Nunca sacrifiques tu vida por la preocupación de lo que crees que otros puedan pensar. 41. Aprende a ser tu propio refuerzo. 41. Empieza a construirte. 42. Empieza a animarte. 42. Empieza a decir, puedo hacer esto y puedo hacer que esto suceda. 43. A veces, las únicas cosas buenas que escucharás sobre ti, son las cosas que te dices a ti mismo. 44. Diciéndote, me gusto a mí mismo, soy el mejor, amo mi trabajo y puedo hacer cualquier cosa que me proponga. 45. Tu autoestima subirá y tus miedos disminuirán. 45. No es que tus miedos desaparezcan por completo, pero cuando enfrentas esos pequeños miedos, tomas control de tu mente. 46. Una vez que hagas eso, levantarás la mirada y serás una persona diferente por el resto de tu vida. 47. Sabrás que nada que te cause miedo puede detenerte. 47. El tercer enemigo es lo que llamamos el camino de menor resistencia, ese impulso de buscar la forma más fácil de lograr un resultado. 48. Porque nada que valga la pena se logra fácilmente. 48. Todo lo que realmente vale la pena requiere un largo periodo de trabajo duro. 49. No hay ascensor hasta la cima. 49. Tienes que tomar las escaleras, porque el ascenso no es fácil. 50. No en el mundo del éxito. 51. Tienes que ser valiente. 51. Tienes que desarrollar esa determinación, esa tenacidad. 52. Tienes que entender que el éxito no se puede buscar en las redes sociales. 52. Deja de intentar hacer todo de la manera más fácil y rápida. 53. Deja de buscar siempre el atajo, porque no va a funcionar. 54. Mira a tu alrededor. Lo que te digo está sucediendo constantemente. 55. A veces me duele ver a los jóvenes perdiendo el tiempo, desperdiciando toda esta tecnología, 55. Simplemente sentados en este mundo que ha sido creado para ti, donde todo parece instantáneo. 55. El problema es que muchas personas han aplicado esa mentalidad de gratificación instantánea a sus carreras y a sus vidas. 55. El problema es que no hay una aplicación para eso. 55. El éxito profesional es un viaje. Es un proceso lento e incómodo. 55. Lo que esta joven generación necesita aprender es a tener paciencia. 56. Las cosas que realmente importan, como el amor, la satisfacción laboral, la alegría, el amor por la vida, la confianza en uno mismo y desarrollar un conjunto de habilidades, 56. Todas estas cosas requieren tiempo y paciencia. 57. A veces puedes acelerar algunas partes del proceso, pero el viaje en general es arduo, largo y difícil. 57. Confía en tu capacidad de crecer. 58. Ya que aprender es el verdadero éxito. 58. Si te gustó, por favor dale like y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. 59. Gracias. Hasta el siguiente paso.